Hola, buenas noches, yo soy Miguel Ángel Zapata, desarrollador de acá de Yapo.cl Hace como grandes rasgos tengo más o menos 4 o 5 años de experiencia en mobile y en general, partí con Android y en iOS tengo como más o menos 3 años aproximadamente. Acá llevo trabajando en Yapo un año, hace como grandes rasgos que soy más o menos. Bueno, la problemática que se me presentó fue crear esa vista completa en una aplicación mobile. ¿Quién conoce Yapo? ¿Quién la ha usado? La pista del detalle del aviso es muy extensa, se ocultan ciertos avisos, partes del aviso dependiendo del tipo de aviso. En general, la vista completa es todo eso. Cuál consta de una imagen, el título del aviso. ¿Se puede avanzar la siguiente? Gracias. En detalle hay más o menos como fotos, títulos, muchos datos como parámetros, tenemos la descripción del aviso, botón para ver el mapa del aviso de la ubicación, pedir un uniforme de Octofag, presentar el aviso, de quién está vendiendo el aviso en el producto y la clásica publicidad que hay que tener. Bueno, la solución uno. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Primera solución, la clásica, hacer la vista gigante, completa. Literalmente poner la vista en Freeform y empezar a meterle elementos, elementos y elementos. ¿Qué ventajas tenemos? Es fácil de crear el chip. Uno va metiendo elementos, tenemos todo muy bonito visualmente. Y para principiantes, generalmente los principiantes lo primero que van a hacer. ¿Qué ventajas? En la vista tenemos lleno de código. Vamos a tener muchos códigos de todos los elementos que hemos puesto, los vamos a tener todos en NewControl, por lo bajo. Sus funcionalidades van a ser muy difíciles de extender. Cada vez que tengamos que meter un nuevo feature a esa vista, por ejemplo un nuevo botón que haga algo, va a ser un caos. Primero reordenar todo ese chip completo, seguir metiendo funcionalidades al FreeControl, etc. Vamos a tener miles de constraints en el código, tanto en el código como en la vista. Millones casi. Va a ser un caos en manejar las vistas dinámicas y tamaños dinámicos. Que una vista se tiene que ver más grande en iPad, que si es iPhone tiene que ser de otro tamaño, que si recibe un contenido dinámico se tiene que re-dimensionar, otro caos más. Cero reutilizable. Literalmente no podemos reutilizar un pequeño fragmento de vista en otro lado de la aplicación. El ViewController va a tener muchas responsabilidades en el aspecto clean, va a ser un caos en esa vista. Vamos a necesitar un MacBook con 32 GB de RAM y 8x para poder manejar ese chip. Por lo bajo, si es que a Xcode uno le da un talto. Y entre otras cosas que ya no me entraron ahí. O sea, tenemos millones de ventajas, más que ventajas. ¿Sigue? Entonces el tío Martin dijo que no lo hagas. Es un clásico. Así que empecemos a hacer cosas un poco más clean. La solución 2, el TableView. Separar la vista en pequeños componentes como un TableView y las metemos así como secciones. Ventajas. Crear celdas en shift es fácil. Va a ser un poco más fácil de gestionar el ViewController. Al estar en TableView ya empezamos a separar responsabilidades en otros aspectos. Va a ser fácil crear celdas con tamaño dinámico y comportamiento dinámico. Ventajas del TableView. El Scroll no va a ser un problema porque Tverview ya por defecto implementa un ScrollView. Y tenemos N documentación de Tverview en Stack Overflow, Medium, en muchos lados. Entonces, mano a la obra. No se ve tan complicado ni tan difícil. Entonces, hagan esto. Tenemos entonces una vista hecha en shift. Tenemos muchas celdas en código. Y tenemos una clase que tiene el ViewCell. Donde tenemos nuestros outlets. Tenemos un par de variables para definir los textos. Tenemos las funciones para inicializarlo. Y tenemos un inicializador con los valores que queremos introducir. No se ve tan mal, ¿no es esto? Se ve un poco ordenado. Siguiente. Pero ahora empezamos a gestionar el TableView. Y ya tenemos muchas secciones. Por lo bajo son 8 o 10 secciones. Como de vistas que tenemos que añadir a ese TableView. Distintas. Por lo tanto, yo lo que hice es añadir un numerador. Donde le meto todas las secciones a vía y por ave. Todos los tipos. Y veo un protocolo. El TableViewConfigurator. Que va a tener como todas las llamadas clásicas de los delegados del TableView. El número de la celda. Los tamaños estimados. Si selecciono una celda. Etc. Etc. Y entonces ahora en el BeController empezamos a crear muchos configurators de todas las secciones. Que van a implementar el protocolo TableViewConfigurator. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos a crear el TableView ya vamos a tener muchos configurators. Inicializados con su configurador. Seleccionar añadimos un par de delegates, etc. Eso nos traduce o nos va a llevar el código a... Bueno, se ve un poco chico, pero es un poco difícil crear presentaciones con datos. Pero tenemos entonces que en el configurator, la definición que tenemos, vamos a tener los delegados. Tanto de TableView como del DataSource que nosotros creamos en el protocolo. Y lo vamos a implementar en esta clase. Donde empezamos a establecer, por ejemplo, el número de robes de secciones. Si no viene un ViewModel, si no hay datos, se retona un cero. Si cierto dato del ViewModel no existe, se retona cero. Por defecto va a retornar uno. Seteamos los valores de la celda. Empezamos a imprimir los tamaños de celda. Definimos una variable high donde le seteamos el valor, etc. Tampoco se ve tan mal. Pero ya empezamos a chocarme un poco el tanto hueveo que hay que empezar a manejar. Siguiente. Y ya en el ViewController, ¿qué tenemos? Empezar a pasarle todas las funciones del protocolo a los delegados del TableView con el enumerado. Buscamos la sección. Si la sección corresponde, llamamos a la función configurator para esa función del TableView. Ya no funciona tan mal. Funciona bien, en realidad. Siguiente. Pero ya vamos a tener que... Estamos llegando al ViewController ya de switch eternos. Si empezamos a meter más funciones, vamos a tener un gigantesco switch, etc. Entonces ya. Terminamos todo esto. ¿Qué tenemos? Desventajas. En echar más secciones, más doble el protocolo. Va a ser más costoso gestionar las secciones y agregar más secciones. Porque ya va a empezar a crear más métodos para el TableView, etc. No se reutiliza ninguna celda. No tenemos ninguna celda del TableView con la información que pueda reutilizar. Entonces siempre va a estar creando imágenes de secciones nuevas. Y la vista se nos va a sobrecargar con los delegates del TableView. Solución 3. Ya aquí ya nos ponemos un poco más clean. La propuesta que yo puse fue, ok, hagamos una StackView más un Pattern Factory y un Pattern Builder. El StackView, bueno, todos que conocen la subclase del WideView, que su función principal es actuar como de contenedor de otras vistas. Una especie de línea enlayado para Android. Gestiona la exposición y el posicionamiento de las subvistas. Podemos añadir y anidar StackViews dentro de StackViews. Y vamos a tener que generar mucho menos uso de constraint. Casi mínimo. Por otro lado tenemos el Pattern Factory, que nos va a proporcionar una manera de crear instancias del objeto sin exponer las costosas lógicas de creación de cara al desarrollador. Permitiendo generar diferentes flavors del producto. Entonces nosotros nos metemos un par de ingredientes al Factory y la Factory va a empezar a hacer su trabajo y nos va a tirar algo. Algo que podemos utilizar más fácil. Y el Pattern Builder permite crear objetos complejos también, entregando parámetros paso a paso en vez de tener un índice gigantesco que no necesariamente tenemos que pasarle. Y lo vamos pasando como, ok, necesito esto, necesito esto, necesito esto. ¿Alguien programa Android? ¿Conoce Android? Ya, el Pattern Builder es muy usado en Android en el asunto de las vistas de control o como lo... Bueno, eso. Vamos a hacer. Siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia general de la solución? Primero el StackView, donde vamos a tener, vamos a pasar como todas las celdas de la vista que teníamos, los TabViewCell, a view probablemente tal, y lo vamos a ir anidando al StackView. El Pattern Builder nos va a permitir la creación simple y ordenada de cada sección. El View, más el tipo que estamos representando, más la posición que va a tener en nuestro Stack en general, en caso de mostrar la sección. Y el Pattern Factory va a ser para obtener un StackView completo de todas las vistas a partir de una opción. Siguiente. Pero le agregamos acá dos valores estáticos, un DefaultViewSize y un IntrinsicContentSize. Siguiente. El IntrinsicContentSize es algo muy importante en esta solución. Las views personalizadas suelen tener contenido que el sistema de layout desconoce, en general. Configurando esta propiedad permite que el view comunique al sistema de layout el tamaño deseado para el contenido. Si un view no tiene un IntrinsicContentSize para la dimensión, se puede usar el valor no IntrinsicMetric para esa dimensión. No se entiende muy bien. Vamos a ver un ejemplo. En el caso 1, nosotros tenemos una vista que queremos resultar con un tamaño fijo. No va a cambiar a lo largo de la aplicación. Por lo tanto, yo le defino un CGSize que llamo DefaultViewSize. Le retorno un ancho de no Intrinsic porque puede ser variable en tanto en iPad, teléfono, etc. Pero creo que mi altura se ha definido al valor 105. Ese se va a mantener fijo para toda esa vista. Y sobre escribo la variable IntrinsicContentSize y retorno el valor del Default que define. Es el caso 1. La vista no va a cambiar de tamaño con eso. El siguiente caso es un tamaño dinámico. Donde, en realidad, en la aplicación de Diego pasa con el detalle del aviso. El usuario puede ir metiendo texto, 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 texto. Entonces, nosotros tenemos que retornar algo. ¿Qué es lo que retorno? Como Default, para que se cree por último la vista, un tamaño de 85. Pero, sobre escribo la variable del IntrinsicContentSize para que tome el frame de la vista. O sea, va a agarrar todo el largo del TextView y se lo va a transmitir al ContentFrame. Y le voy a retornar ese valor. Siguiente. Tamaño con dispositivo. Acá, generalmente, hay muchos casos donde para un iPad tenemos que buscar cierto tamaño, para teléfono otro tamaño. Entonces, la podemos definir así. Me defino un CgSize igual, para teléfono, con tamaño 220. Para un iPad, con tamaño 100. Y en el IntrinsicContentSize, yo pregunto si la interfaz del usuario es iPad. Me devuelvo el PadTriSize o, si no, me devuelvo el TTLS. Y en el caso 4, así como de los que yo tuve que manejar en realidad, fue con carga de datos tardía. Por ejemplo, la vista se tiene que inicializar. Pero tengo que pegarle un API y el API se va a demorar un buen rato. Y cuando retenga la información, tengo que manejar cómo voy a mostrar ese tamaño después. Entonces, aquí yo me definí. Bueno, acá omití el asunto de las vistas, el tamaño de las vistas en sí. Lo que tengo. El valor del IntrinsicContentSize, si yo he recibido, en este caso, me pasó con la publicidad. Si yo recibo un banner, que por defecto se inicializa es falso, si no lo recibo, yo oculto la vista y retorno la vista del tamaño de NoMobileArtViewSize, que en realidad es 0. Cuando después el API le pegue a la vista y le diga, oye, acá está la información. Yo tengo un DITSET, que cuando reciba el banner, se invalida en el DITSICContentSize. Y va a volver a recalcularlo y va a volver a llamar a la función Intrinsic. Pero ahora que tengo la información, ahora la vista va a ser visible y voy a retornar el tamaño que yo definí para esa vista con contenido. Fíjate. Bueno, entonces para hacer todo esto, yo me defino ahora un OPTIONSET. Donde ahora mi enumerador de secciones va a ser un OPTIONSET. Cuando le voy a definir todas las secciones que había ahí por haber de la aplicación. Y voy a crear un struct básico para almacenar toda la información de esa sección. Esa sección que va a tener una vista, un tipo y la posición en el stack. Y la inicializo de forma fácil porque la posición yo la voy a definir por defecto, la voy a dejar en duro. Porque no quiero que nadie cambie esa posición por inicializador. Entonces ahora voy a crear mi Builder. El Builder que va a construir, va a construir la sección completa. Con lo cual entonces para inicializar ese Builder, creo en el inicializador todos los datos que yo necesito para esa vista. Y empiezo a crear retornadores con seteadores. En el caso, si necesito meterle una categoría de icono. O necesito basar un delegate. O cualquier cosa que yo pueda ir añadiendo. Que no necesariamente necesito para el inicializador. Y después defino la función Build que va a construir. Agarra todo lo que yo le pase a través de las funciones de seteo. Y voy a empezar a construir la sección. En el Gallery View veo la vista. Le paso las imágenes, etc. En caso de que tenga un icono de categoría o un delegate, se las paso también a la vista. Y me retorno a la sección que construí. Le paso la vista y el tipo que es del options set. En este caso, galería. Siguiente. Y ya teniendo mis filters, ahora voy a construir mi Factory. Este Factory y la función le voy a pasar en base a un options set completo. De todas las secciones que yo quiero que muestre. O que tengo disponibles. Que me arme el Add Detail completo. O esa vista, el Stack View completo. Yo solamente le digo. Toma, acá están mis primeros ingredientes. Que son mis tipos de secciones disponibles que quiero montar. Y el Factory va a hacer toda la magia. En este caso, entonces. En el inicializado, yo meto el ViewModel y algunos delegates que necesitaba. Y la función que configure esta excepción, es la que va a hacer la magia. Entonces me voy a tener. Me voy a sacar un arreglo. De secciones. El objeto que tenía con vista, tipo, etc. Y acá en ese guard, yo compruebo. Si tengo posiciones duplicadas. A ese motivo. Yo me equivoqué. Y puse que dos vistas tienen la misma posición. Literalmente cuando yo abra esa pantalla. La aplicación va a clachar. Así como. Oye, fíjate que no pongan la misma ubicación. Y ya teniendo las secciones configuradas. Yo las empiezo a ordenar. Porque el Option Set no necesariamente puede estar ordenado. Entonces la ordeno por posición. Siempre va a estar desde la 1 hasta el final. Siguiente. Ya. La función. Ya aquí está como la función. Ya con un poco más base de cómo generar todo. Si la sección contiene el tipo de sección que yo especifique. En el Option Set. O en el arreglo que le pase al Factory. Es como. Ok. Buildea la sección completa. Que ya teníamos con los Builders. Y. Métela al Stack. Métela. Si existe. Crealá. Y métela. Si existe. Crealá. Métela. Y. No. Para. Para. Métela. Métela. El Build Title Section. Es como. La función que me definí al principio. Para tener un poco más ordenada. Que literalmente es. Llamo al Builder. Si. Tengo algún View Model. Establezco. La propiedad del Builder. Y. Después llamo al Build. Y listo. Y ya tengo la vista completa. Siguiente. Bueno. Entonces. La definición del View Controller. Ya me saco. Toda la basura del TV View. Que voy a tener. Un arreglo del Option Set. Esas son todas las opciones que quiero montar en mi. Vista Final. Se las paso. Al. Llamo a la función. Setup. No. Set. 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 Tengo. Todo mi arreglo de secciones. Configurado. Paso a la Factory. Y el Factory. Me va a retornar. Desarreglo de secciones cargadas. Y después. Yo recorro ese arreglo. Y por cada. Por cada. Objeto de ese arreglo. Métela. 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 Así por haber ese motivo. Necesito cargar algo. Después. Ya teniendo toda esa vista cargada. En esa función. Yo le digo. Oye. Agarra mi arreglo de secciones cargadas. Que ya tengo en el View Controller. Busca. Por el tipo. La primera. La primera ocurrencia. Es del tipo. Selen Info. Obtengo. Ya casteo inmediatamente. Que la vista que yo me define por el tipo. Y llamo a la función que necesito. Para hacer algo. Siguiente. Bueno. Las ventajas de la solución. No se entiende mucho. Tengo una demo. Un poco más clara. Bueno. Tengo mayor reutilización de los View. Ahora. Literalmente los View los puedo ocupar. En cualquier lado de la aplicación. No necesariamente en un Stack View. O pasarlo a otra. Pantalla X. Mayor simplicidad. Para crear las vistas. Y el Stack View. Quizás no se ve tan simple de primera. Pero. Muy simple. Tengo mucha menos Constraint. Literalmente. Lo único que tengo. Son las Constraint del Interface Builder. Para los márgenes. Y listo. No tengo ninguna. Constraint altura. O ancho. O cosas raras. Es mucho más clean. Para el View Controller. O para el Table View. Y. Tengo más facilidad. Para desactivar una sección. Y o reubicar. Solamente tengo que cambiar. El índice del objeto. A la posición que quiero. Y. Para sacarlo. Simplemente. Borro. De mi arreglo de opciones. Y le paso al Factory. Que desventajas. Si. Todo tiene una desventaja. Que por cada nueva sección. Tengo que crear. La lista. El Builder. Añadir un option. Set. Y agregarlo al Factory. Que igual. Siempre hay que pagar algún costo. Y pienso que este costo. No es tan alto. Y. En este caso. Hay que preocuparnos. De añadir Scrobbly. Y. No manejo Scrobbly. Tenemos que añadirle. Un Scrobbly. Y adentro. Para la revisión. No. O sea que tengo. Un view control de clásico. Donde. Yo. Tengo mi. Mi arreglo de secciones. En este caso. Tengo tres pistas. Un title view. Donde le paso. Un nombre. A esta variable. O sea. Se le pasa. Una imagen. Un image view. Y un banner. Es el caso cuatro. Para la revisión. En cuanto. Tengo. Yo. Decido. Lo último. Entonces. No sé. En este caso. Va agarrar. Dele. Tamaño. Dele. 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 Dele, Dele. 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 le va a pegar una API y va a devolver algo de información le digo los Builders para cada sección de esta tengo entonces la definición de la sección configurada que va a ser la vista, el tipo y la posición en esta casa era la función 1 el inicializador del Builder solamente va a ser el título que quiero pasarle a la misma para el label y acá le definí un setter que en realidad le va a meter un Dory Nipsum al texto que viene a escribir y mi función Build ya se va a pasar a la función final que va a construir toda la vista completa y me va a formatear como una sección una sección, la vista en el tipo y lo mismo con las otras imágenes, la de panel, lo mismo acá en esta le puse un setter a la de panel que cambia el color a un cual color que uno quiera poner o sea, uno quiere la definición quien va a gestionar todo esto? el Factory en general en general se produce un setter a la de panel un letter o por lo menos un arreglo como de secciones configuradas que yo después le voy a meter al standard para inicializarlo solamente le paso el título al Ikeo que después se lo va a pasar al Ginter y me decimos acá ya una funciones lazy en realidad o para generar la sección moderna que le llamo al Ginter le paso el título y me retorna ya la vista completa y después le llamo a la función setConfiguratorSection donde yo le paso el Ginter completo y me va a llamar a la función setConfiguratorSection ya la función setConfiguratorSection le paso la sección en profundidad completa le llamo al GinterSection y ya si el option se contiene título o imagen o banner le llamo a la pinta que ya tenemos como lazy y se la mete a la sección en profundidad tiene un arreglo concreto con la pinta del Ginter y es una pequeña función para verificar si tengo posiciones mínimas entonces en mi control el único que tengo que hacer es definir el arreglo de secciones que yo quiero habilitar en mi lista final en el caso de título o imagen que no vaya tengo una variable de arreglos de secciones configuradas complejas y en este caso se me sale como vacío cada vez que yo vaya seteando yo voy a borrar todo el arreglo que usted para poder pasarle el stack en el de devuelta o otro arreglo que usted entonces el momento de app que tenga se dio el stack le damos al stack le paso el título que quiero definir y voy a tener una regla de secciones configuradas que se da con mi manteja y despues se la paso directamente a el stack el stack el stack voy a empezar a meter todo el arreglo y puede un poco voy a hacer por la aplicacion tengo aca tengo aca dos secciones por acá el titulo y la vista que yo tengo que tener una imagen que para el telefono en el caso del telefono se va a hacer una ventura como de 100 am entonces si yo quiero cargarle el builder si le voy a el builder quiero llamar a la funcion del login y le voy a factory el local builder y aca en el lazy digo ok voy a llamar a la funcion builder hago disesión concreta pero además quiero señalarle la propiedad del setDomainFunders y lo que va a hacer ahora es que como ya le metí mas de texto y esta vista es neuromica automáticamente se va a redimensionar con todo el orenix como es que es correcto y no tengo que hacer cosas como de él que me gusta la vista pero es que la vista por si misma se va a redimensionar en base al contenido que va a mostrar lo mismo pasa ahora si con la vista de imágenes yo creo quiero ver con un evento en un ipad porque en el ipad creo que la foto se vea mas compleja lo voy a hacer con el ipad y se lo abre con la imagen que va a tener por notar antes si quiero desactivar la imagen ahora no quiero que no quiero sacar esa seccion completa de mi controller pero no tengo que hacer acá y por la entonces se muestra solamente de imágenes se acercen se acabe así que así ahora yo tenia una tercera vista que era muy fácil esa es es mas o menos como el caso como si fuera publicidad donde lo voy a pegar en un ambiente sencronal yo lo hice para circular todo eso le defini una funcion que se llama load delay panel que literalmente es una fusión asícronal que va a mostrar que lo voy a hacer acá cuando se cumplen los tres segundos voy a ir a buscar a mi a mi arreglo de sección configurada que va a ser literalmente una despejo de lo que tengo encontrado en el stack con referencia con la primera porrecia donde el tipo de desarrollo sea valid y lo voy a gastar inmediatamente a un value porque se quiere saber por el tipo ya no me interesa esa vez y lo unico que voy a hacer es cambiar la propiedad del value de recibir la infundacion o por defecto yo la señalada es falsa o sea el CCT va a ser una acción donde va a validar el el concept size voy a rearmar el acepto del value y va a mostrar el tamaño de ahora este valor es true voy a mostrar la 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 imagen y lo voy a hacer el tamaño de la vista en este caso ahora va a ser 35 por lo tanto ahora voy a venir la transmision en este caso en este caso nosotros la ocupamos mucho el aviso sugerido en este caso tengo un mismo superior en la pantalla y ya voy y empiezo a buscar un poco y ya que se las en los autos es como lo mas similar a eso y no me lo manejo en la presentacion ah una clara el único el stack use es el siguiente hay que ver igual la constrate del stack use como en este caso el stack use si lo tiene el scroll una de las cosas que pasa como veo en ese nivel también en el momento el stack use el stack use por si solo va a empezar a reintencionar los elementos por su comportamiento que va a ser fin de todos los elementos voy a habilitar el stack use no la venta de titulo aquí quiero un poco que imaginen que pasaria si yo saco un pequeño un rodaj y hay una constante que yo sendero en tiempo de de que no suelo el comportamiento está queriendo cambiar va a intentar voy a tratar de tomar todo el espacio disponible de la imagen, tanto de la imagen como de la vista completa porque no tengo ninguna constraint el stack se pasa por las nalgas, todos los contenidos que se usáis, sobre todo de la imagen por lo tanto va a ocupar, de hecho, el sensorial es un problema ¿se explica? el stack no pescó el tamaño que le definí como de 100 y ahora está montando casi toda la flor ¿con qué está pasando? como ahora el stack se está redimensionando solo el stack literalmente se corrió si yo empiezo a desbloquear esa misma el stack y el octavo no está agarrando el comportamiento que yo deseo el stack abajo es que va a ser izquierda ah está aquí y si no ¿se fijan? está aquí pero porque la constra en que el f1 es como desvalorada sería donde por eso en el interface filter yo creo que desactivamos la constra es para la función es como la del launch la del board la del f1 para que no se que se llega ahí y literalmente el stack se redimensione a lo que te diga la imagen un pequeño grupo que siempre intenta que el que falle en eso es precisamente por eso aquí aca ok tengo que remover el activo ahí va a tomar todo el content y si estáis el stack y el stack se ha resultado de la manera que yo llevo entonces es un pequeño no sé si alguien tiene alguna duda falsedad no sé si hay mucha información ¿alguien entendió? aplausos